Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Jimmy Poma, Tatiana J, Nemez Valos, Hugo Pincheira, Carlos González, Najika Ellum, Cristian Javier, el Sr. X y la Sra. Y, así como a Fernando Quirós, por ser el donador top de estas últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. El poder. Victor y V. Shirk. Los otros que traje aquí. Mi voluntad los mueve. Hágase mi voluntad. El miedo. Es mío para darlo. Pero, pero, pero eran tus amigos. Yo los maté, claro, pero, 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 ¿Lorin? Clown y Bane siguen inconscientes en el auto. Pero mientras ellos duermen, mis muertos luchan. Así debe de sentirse Dios en un buen día. Miró atrás y es todo tan difuso. Recuerdo a la cinta. La que grabó la chiga que mi hermana Cristabela dejó escapar. La que me trajo aquí. Cristabela murió horriblemente. Los bastardos que la mataron le hicieron cosas que ni siquiera puedo imaginar. Puede que si yo la hubiese cuidado mejor, nunca se lo hubieran llevado. Se ha convertido en un monstruo. Una asesina atormentando mis sueños. Dice que se lo debo. Y tal vez sea verdad. Tal vez soy responsable del horror en que se ha convertido. Y si soy responsable, entonces, tengo que hacer algo con el libro negro. Puedo pararla. Con el libro. Puedo hacer cualquier cosa. Por los putos clavos de Cristo. Dulce Jesús, Lorin. ¿Qué hiciste? Clown, cuidado arriba. Tienes que estarme jodiendo. Clown, la maldita escopeta. ¿Dónde está? ¡Me pierda, diablos! ¡Ah! Demonios. ¿Qué era? Yo estaba llegando a algo. Clown, Bane. No, ellos no. Cristabela. Haz que paren. Dios, te voy a retorcer el cuello hasta arrancarte la maldita cabeza si no lo haces. No puedo. No, no, no son míos. Shirk. Todos. Protejan a Clown y a Bane. No. No los voy a dejar ir, Lorin. Ya sabes lo que pasará. Sí. Morirán. Serán tuyos. Pero seguirán muertos. Tus dos noviecitos. Haz lo que te pido. Hazlo, Lorin. Maldita zorra. Tomaré eso como un sí. Bien. Echa a todos esos idiotas ahora mismo. Y así de fácil. Las bestias de Cristabela despachan a la amenaza. A Clown y a Bane. Vaya que la maldita es poderosa. Muy bien, Lorin. Casi me trapas esta vez. Créeme, hermana. No tendrás otra oportunidad. Bane dijo que los monstruos no eran iguales. Bien, da igual. Es una lucha de poder, ¿sabes? Necesito tu ayuda para inclinar la balanza. Hazlo. Y mantendrá a tus novios con vida. Allí es donde tiene que pasar. No olvides coger a tu pandilla. Vas a necesitarla. ¿Qué es lo que quieres que haga? Ya lo sabrás. Y Lorin. Si intentas salir de esto, si tratas de joderme, estos dos, tus pequeños noviecitos, no te creerás las cosas que puedo hacerles sin matarlos. Estaba aquel tipo. Lo mantuve como seis semanas despierto, consciente y gritando. Ya cierra la maldita boca. Dios, te encanta el sonido de tu propia voz. La verdad, sí. Casi me absorbe una vez el poder del libro negro. No estoy segura de poder resistirlo de nuevo. Dios. Necesito tu ayuda. Amigos. Ya casi llego. Todo va a ir bien. ¿Qué es eso? No. No puede ser. Es una visión. Esto. ¿Cómo? ¿Quién carajos eres tú? Mi nombre es Dr. Troy Abernady. Y no. Yo no he matado a esos dos. Eres uno de ellos. Ah, sí. Hasta cierto punto. Pero me he liberado de mis cadenas, al menos por ahora. Entonces. Vamos al asunto. De hecho, no. Yo tengo otros planes para ti. Lorraine, escucha. Estoy un poco confuso. Esto. De acuerdo. Capto. Eso de que te sirvo. Y es genial. Ser súper fuerte. Y eso. Y ya no tener miedo de nada, pero. Es solo que no paro de oírlo, ¿sabes? A los que nacieron aquí o murieron aquí. Yo nací aquí. No trates de joderme con eso. No sabía eso. Y Cristabela murió aquí. Aquí es a donde la llevaron esos bastardos. ¿Qué te dicen? La gente muerta. Se están riendo. Se están riendo como si pensaran que son mejores que nosotros. O puede que quisieran que yo viera esto. La sensación es fuerte dentro de mí. Como si me estuviera llamando. Aquí es donde se supone que debo estar, lo sé. ¡Oh, por Dios! Adoro ser tan fuerte. ¡Puedo ser mal cualquier maldita cosa! Lorraine. No es tan malo morirse. Pero esto me gusta. Dios. Están intentando que me sienta mejor. Todo este poder dentro de mí. Solo quiero dejarlo salir, soltarme. Excepto tal vez por las voces y esas sensaciones también. En algo compulsoso. Bien, esperen aquí. Lo que sea que Cristabela quiera está aquí. Tras esta puerta cerrada. Puedo sentirlo y estos números son la llave para abrirla. Algún tipo de acertijo o alguna ecuación. Yo solía ser un hacha en mate. Solía ser un montón de cosas. Una vez incluso pensé que era una persona decente. Siento algo terrible dentro de mí, como cucarachas corriendo bajo mi piel. Entonces descubro lo que es. Los pensamientos de Cristabela pulsando dentro de mí. Su voluntad haciendo que me dé la vuelta. No, salga en el círculo ahora. No. Entonces, saliendo de la cacería, llega un nuevo malvado. El conocido como... Waitale. No pensarías en serio que dijéramos nuestro mayor tesoro desprotegido, ¿verdad? La verdad, la verdad, la verdad. Ay, mierda. Hay algo que tengo que contarte. Es... Sobre Lorin. Yo y nosotros... Eso ya lo sé. Ella, es decir, fue... Fue culpa mía, yo... Escucha, tranquilo. No va con ninguno de nosotros. ¿Qué? Pero ella me ama. Pero nunca te lo ha dicho, o sí. ¿Y a ti? Te lo dice todo el tiempo, pero no lo siente. Lo sé. Está muerta por dentro. ¿Ella qué? No puede soportarlo. Es como si le doliera. No quiere hacernos daño a ninguno de los dos. Pero eso solamente deja que se le haga daño a sí misma. ¡Guau, vaya! Aún están con vida. ¿Qué es lo que les dije? Hablando en serio. Acabo de llamar a uno de mis juguetes y no me ha respondido. Serán mis nuevos amigos. Y me ayudarán a enseñarle a esa lastimosa cabrona a no meterse conmigo. Trajiste maldad entre nosotros. Una influencia perturbadora. Esto no va a ser tolerable. Habla de Cristabela. No sé qué diablos quiera decir y yo no la traje aquí. Yo... Vélefón. Válefón. Vélerórico. El acertijo. Tiene poder suficiente para salvarme. Si puedo resolverlo. Lo siento. No hay tiempo. Prepárate. Ha llegado tu sentencia y es la muerte. No tan rápido. ¿Troy? ¿Demonios? Esta afrenta no va a ser tolerada. Hola, Waverly. Aún al servicio de la orden secumbeo. Y aún extremadamente hastioso. ¿Hulk? Atrás, pedazo de mierda. Voy a joguearte el culo. Sabes que no puedo ser tocado por una basura terrenal como... ¿Ves? Sin tocarla, perra. ¡Malditos hijos de puta! ¡Vámonos! ¿Troy? ¿Pero por qué? Voy a estar ocupado pronto. Esto es lo que tienes que entender. Tras esta puerta hay otra paciente. Todo lo que pasa o parece en este lugar... Viene de ella. Despiértala y toda esta pesadilla va a acabar. Y Lori... No sería de gran ayuda que llamaras a los demás. Pero ya no tengo el libro. Entonces... Todo se aclara. Gern y los demás a los que traje aquí... Están muertos. Todo lo que tenías que hacer era enviar algunos pensamientos felices en mi dirección. Y ahora están aquí. Me dicen que haga lo que deba de hacer con ellos. Que me cubren la espalda. Dios, ¿hice eso sin el libro? ¿Cómo es posible? ¿Y en qué se han convertido? ¿Qué diablos les hice? ¡Oh, Dios! Ya sé lo que son los números. Llaman al 666, el número de la bestia. Toda bestia tiene un número. ¿Y este? Este es el mío, ¿verdad? Puede escuchar sus gritos. Me gritan hacia mi dirección, diciendo... El camino está abierto. Debemos protegerlo. ¿Pero qué es lo que he liberado del cuerpo de Wade Lee? ¡Lorrin! No te preocupes por el alto oscuro y fiero. A esa cosa le llevará al menos un minuto abrirse paso hacia aquí comiendo. ¡Mira allí! ¡Sorpresa! ¡Tus novios! Están gritando. Me piden que los ayude. No, por favor. Cristabela, ellos no. Olvida tus planes. Vas a ayudarme con el buen doctor y él va a entrar en esa habitación y acabar con esa pequeña zorra para que yo... Eres una maldita asesina. Todo lo que quieres es poder... Poder tener el control de todo Silent Hill, ¿no? Bueno, bueno, bueno... ¡Ya somos dos! Tienes razón. ¡No! ¿Qué haces? El poder está en mí. Creo que siempre lo he estado. Lo que te pasó no es culpa mía, Cristabela. Y en cuanto al resto de ustedes, bastardos... Váyanse de aquí. Y sin más... Desaparecen. ¡Oye! ¡Hazlos volver! ¡Todavía no hemos acabado! Los voy a llamar si los necesito. Y hago lo mismo con mis esclavos. Clown y Payne se desvanecen también. Cristabela debe de haberles tomado algo de sangre para conjurar una ilusión como esa. Yo nací aquí. Tú moriste aquí. Algo se disparó y explotó en las venas de este lugar. Un hechizo. Un poder. Y es mío. ¡Arránquenle la maldita cabeza! Las criaturas se oyen. Pero no se mueven. Ellos no te aman, Cristabela. No te quieren aquí. Doctora Bernady. Mi hermana está trastornada. Ocúpese de ella. Será un placer, Lorraine. Tú. Eres... Eres una mentirosa asquerosa. Apestosa. Debo ocuparme de las cosas. Es lo mejor que sé hacer. Ese sonido era un grito. Demonios, ¿cómo diablos hemos llegado aquí? ¿Qué? Lorraine. Vamos, cariño. Es hora de irnos a casa. Yo ya estoy en casa. Huck también se va a quedar conmigo. No pude convencerle de lo contrario. Lorraine, yo... No. Así ya están bien ambos. Y se llevarán un pedazo de mí a donde allá... a donde vayan. Adiós. ¿Qué diablos nos hizo? Silent Hill es un hermoso lugar. Un tranquilo pueblecito donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí la gente aún se preocupa por los demás y el mundo al menos intenta tener sentido. Lorraine, buenos días. Me alegro de verte. La bruma se levanta por primera vez en años. Y puedo ver el sol de verdad. Dios, estoy tan viva por dentro. Ven cuando quieras, siempre voy a estar aquí. Al final. Al final va a ser un hermoso día. Para poder vivir. No. 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 Gracias.